Bueno, para mí es un gusto y un gusto acompañar a la dióxica en esta tarea. Decidimos hace varios meses con el padre y con apoyo de cuando estaba en ese entonces Monseñor Erga. Monseñor Erga comenzaron una tarea de recopilación. Y bueno, una de las primeras cosas que buscamos es cuáles son las fuentes para poder tener toda esta información que nosotros vamos a formar en la revista, pues tenga la veracidad y la validez académica que requiere. Entonces en ese orden de ideas una de las principales fuentes que tuvimos fue el archivo histórico de la diócesis que está organizado en la población de Támara. Y consta también de un material, unas ilustraciones bastante hermosas, históricamente valiosas, de lo que fueron las antiguas poblaciones que ya no existen, como Moreno, como Manare, entre otras. Lo dividimos en tres capítulos, como ya lo decía el padre. El primer capítulo corresponde a las misiones. Entonces acá estamos contando brevemente qué fue como el mayor impacto o cómo se fue presentando el proceso desde la entrada de los jesuitas. Se destruyeron la primera hacia 1622. Luego por cuestiones y, como siempre, relaciones políticas tuvieron que salir. Y volvieron dos años después. Para ahí sí instaurarse ni comienzan en 1624, cuando José de Adé y nosotros ingresan por la población de Támara y comienza todo el proceso de evangelización de los jesuitos a cargo de la orden jesuita. Esa es la primera parte que contamos. Seguidamente procedemos todo esto enmarcado, obviamente, en el proceso de colonización española, pero por el lado de la iglesia haciendo todo el acompañamiento y el proceso. Esto genera un choque entre lo que son principalmente las autoridades y el gobierno civil frente al accionar de los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas establecen misiones, establecen la hacienda y establecen un sistema de cuido y de protección y de acercamiento a la población indígena. Mientras que las encomiendas, en ese momento teníamos la encomienda de Santiago de las Atalayas, pues veía por todo el proceso de explotación que se necesitaba y esto, ligado a otros procesos que se dieron internamente en España, hacen que la orden de jesuitas salga hacia 1772-1774 y finalmente son expulsados. En 1767 terminan siendo expulsados y viene la decadencia de los llamas. Y bueno, todo este proceso es entregado posteriormente y comienzan a entrar unas órdenes religiosas para poder tomar lo que era la extensión de los jesuitas, que además comprendían parte de lo que hoy se conoce como Oroca, que en su momento era conocido como los Llanos del Cuilotro. Esto se divide en los padres agustinos, pero no en los agustinos descalzos, que luego hablaba el padre en la otra rama de los agustinos, con los dominicos y con padre de parte de los franciscanos que toman la zona sur. El proceso continúa y viene toda una tarea que es lo que da importancia al accionar de hoy San Ezequiel Moreno. Recorre los Llanos, definitivamente mirando el estado en palabras utilizadas en su momento de postración que tenía y de bajo crecimiento, no solamente a nivel religioso, porque la importancia que tenía la labor de la iglesia no es solamente el cuidado pastoral, que es por supuesto su papel principal, era todo lo que acarreaba este cuidado pastoral preocupándose integralmente por el ser humano, la parte social, la parte económica, la parte educativa. Y comienzan estos padres a pensar en la posibilidad de establecer acá lo que fue el vicariato, que fue lo que nos leyó aquí el padre. Y entonces cuando entramos al capítulo 2, cuando arranca la construcción del vicariato apostólico, tenemos una recuperación del archivo de la bula con la cual se nombra el vicariato apostólico de Casanare, tenemos acá una imagen. Y comienza Ezequiel Moreno, en su momento, a establecer escuelas. Y ahí viene la primera preocupación de ellos, que está muy ligada ahí a la educación. Cómo el pueblo de Casanare necesitaba, y comienzan a plantear la creación del colegio Casanare, porque tenemos un problema grandote. Finalizando 1800, Casanare en un territorio a este, un territorio que no tenía vías de comunicación, y que no cualquiera quería venirse de la capital o de los centros poblados como Tuna, o Sogamoso, a enseñar a los llanos. Entonces, se les ocurre a los padres agustinos crear el colegio Casanare para formar los educadores de los llanos, y comienzan toda la construcción de obras, construcciones de aeropuertos, construcciones de vías, construcciones de puentes. Dentro del archivo tenemos además una cuestión maravillosa, que son los diseños del puente, por ejemplo, del río Tocaría. Hacia 1910, los primeros diseños que hicieron, pensando en la comunicación y pensando en el bienestar. Y luego viene contando la labor tan importante que hicieron las órdenes religiosas femeninas. Las hijas de la madre Laura, la comunidad de la Dominica, la comunidad de las Agustinas, que hicieron presencia en el territorio. Y vamos seguidamente, haciendo todo un recorrido de lo que fue, brevemente, el papel de los diferentes obispos que tuvieron a cargo el vicariato. San Ezequiel Moreno, San Nicolás Casas Conde, Santos Ballisteros, Pablo Alegría, Nicacio Baliza, Arturo Salazar y Olavio López Duque, que termina siendo el último de los obispos del vicariato y que gestiona además la creación, porque ya tenemos un casarare finalizando 1900, bastante desarrollado, o al menos un poco en términos de progreso económico, bastante extenso. Y hace que se cree entonces la división del antiguo vicariato y se crean la diosa de Yopal y el vicariato de la eternidad. Y ese corresponde a nuestro tercer capítulo, que es la finalización de Monseñor Olavio López, nuestro primer obispo, que fue el Monseñor Misa del Baca, el proceso de administración apostólica a cargo del padre Luis Sonchaparro, la administración diocesana, y el papel de Monseñor Escaralistizaba en lo que fue la diócesis. Y luego viene una parte que impacta mucho a las comunidades, que creo que esta la puede narrar, o la cuenta mejor el padre, que es todo el recorrido por las diferentes parroquias y poblaciones de nuestra diócesis, ¿cuánto tiempo les tomó la recopilación, tanto de la información, de datos exactos, de buscar en los archivos, de conseguir incluso fotografías muy antiguas, que pues hacen parte de este primer revista, los 25 años de la diócesis? Este no fue un proceso que se hizo solamente en tres meses o cuatro meses, sino ya el padre Raúl y la diócesis había hecho adelantado hace varios años, un proceso de recopilación histórica, de lo que había sido el vicariato apostólico, entonces teníamos un material reposado, y lo segundo teníamos, voy a contar un poco, se hizo un proceso de organización del archivo histórico, de Támara, y allá se encontró mucha información, que nos permitió también tener esto. Entonces esto es un proceso de varios años de recopilación, porque es escribir cuatro renglones o cinco renglones, y dar fe de que lo que está escrito ahí es verdadero, tenemos que tener fuentes primarias de información, y estas fuentes primarias ya se habían venido realizando en un papel que había hecho la diócesis ya anteriormente, y lo que hicimos fue retomar todo este proceso, enriquecerlo con otras fuentes que teníamos, y comenzar este proceso de escrituración, que duró aproximadamente tres o cuatro meses, y luego viene todo el proceso de diseño, para poder presentarles a ustedes, lo que hoy vamos a lanzar, la conmemoración de los 25 años de la diócesis. Bueno, usted hablaba de que el proceso, fue más allá de la evangelización, de trabajar con las comunidades, de consolidar algunas estructuras, infraestructuras, ¿cómo fue ese contacto con la comunidad, y ese trabajó casi como más cercano, fuera de lo que es infraestructuras, como el puente, morías, ¿cómo se trabajó con ellos? ¿Hay algún reporte de esa época en ese sentido? Sí, claro, es maravilloso encontrar en los archivos, todas las cartas y cantidad de documentos, que los obispos mandaban al gobierno, no solamente nacional, sino a diferentes entidades de corte internacional en Europa, para gestionar los recursos, y buscar comenzar a construir acá, por ejemplo en Cámara, la Asociación de Cafeteros. Esa cuestión fue iniciada por los obispos, para poder colocar a Cámara, un centro de producción cafetera, y la historia va olvidando y recordando, olvidando todos estos grandes labores, la construcción del aeropuerto, por ejemplo, fue labor de los obispos, la construcción del acueducto, fue labor de los obispos, y toda la infraestructura social, para consolidar orfanatos, para consolidar ancianatos, de apoyo pastoral, pero vinculado al bienestar, porque una de las visiones que tiene la iglesia, del ser humano, es un ser humano integral, no solamente lo espiritual, como una herenía, sino desde su bienestar, y por eso pues hoy en día, tenemos la pastoral social, y todo el papel, que continúa la iglesia haciendo, desde las raíces que centraron ellos. La construcción de colegios, el gestionar y traer maestros, la construcción de casas de albergues, casas de paso, y toda la cantidad de labor y de apoyo, en bienestar económico y material, a los seres humanos, que eran parte de sus parroquias, e independientes que fueran o no parte de sus parroquias, donde era la población como tal. La intervención y mediación, en lo que fueron los dos conflictos, que tuvimos grandotes, la guerra en los mil días, y aún con toda la persecución que presentó a la iglesia, obviamente desde las razones políticas, y las relaciones entre lo liberal y lo conservador, y todo el papel que tenía la iglesia acá, aún estuvo ahí la mediación, que fue maravilloso encontrar una cantidad de documentos, y telegramas, en los cuales iban contándole el hacer, para donde mandaban, donde buscaban ayuda, como buscaban todo esto. Y por supuesto el papel en la década de los 50, con toda la mediación del conflicto armado, entre guerrillas liberales, y el gobierno conservador, sin contar el sinnúmero de papel que sirvió ejerciendo, que pues esto se nos queda pequeño, en todo lo que pasó durante el conflicto que tuvimos, entre paramilitarismo, guerrilla, Estado, y todo el papel mediador de la iglesia, que prácticamente el pueblo termina desconociendo, porque a veces recorremos a la iglesia solamente estar en un templo, en una casa cural, y toda esta labor social termina siendo desconocida. ¿Qué podemos encontrar en ese contenido, Padre de Mallorca, de las parroquias, que hace parte de la diócesis de Yopal? El último apartado, el capítulo 3, precisamente está enfocado en nuestras comunidades. Los templos son la representación del esfuerzo de muchas personas que hacen parte de nuestras comunidades parroquiares. La diócesis de Yopal empieza jurídicamente a ser diócesis precisamente por el aumento de población, por el aumento de vocaciones sacerdotales, y porque el territorio cada vez es más demandante. Es en la diócesis, en la figura de la diócesis, donde empiezan a aparecer muchas nuevas parroquias, cuasi parroquias, y otras figuras que manejamos a nivel interno. Entonces, las parroquias se van constituyendo más formalmente, el trabajo pastoral se va haciendo más evidente, y entonces, lo que encontramos en el capítulo 3, pues en la parte de las parroquias, es como una mínima reseña de lo que es cada comunidad parroquial. Ahí van a encontrar ustedes las parroquias, algunos datos históricos de esas parroquias, no todo el compendio histórico, porque es simplemente una reseña, pero es para que todos tengamos como una visualización clara de qué parroquias conforman nuestra diócesis de Yopal. Cabe señalar, queridos periodistas, que en Casanar existen dos territorios etnicialmente diferenciados, el vicariato apostólico de Trinidad y la diócesis de Yopal. Entonces, es bueno que también conozcamos cuáles son las parroquias que pertenecen a nuestra diócesis de Yopal, y pues que ahondemos un poquito en ellas. Hay ahí algunos gatitos bonitos que llaman mucho la atención y era porque no queríamos que se quedaran nuestras comunidades por fuera de esta edición especial. Y explicar un poco, en forma muy sucinta, esa edición, por qué se realiza en un departamento como que se realiza en esas dos sedes. Bueno, como lo mencioné hace un momento, eclesiásticamente, canónicamente, la iglesia está organizada por prefecturas, por prelaturas, por vicariatos, por diócesis y por arquidiócesis. ¿Sí? Son como las figuras jurídicas de territorios eclesiásticamente, debidamente organizados. ¿Qué determina cuándo se es prelatura, cuándo se es vicariato, cuándo se es diócesis? Lo determina el territorio como tal. ¿Sí? La extensión geográfica, el número de parroquias que tiene, la capacidad pastoral que tiene, y entonces eso lleva a que cada vicariato, cada figura, tenga una organización específica. Por eso nosotros pasamos de ser vicariato apostólico de Casanare, pasamos a ser diócesis de Yopal por nuestra extensión y por el trabajo pastoral que demandaba esa figura jurídica eclesial. ¿Nuestro y eso? Es que me pareció sobre los comunes de sus hijos de los esteros, lo de la encomienda. ¿Puedo preguntarnos de la comunicación de Casanare, ¿de dónde la encomienda? La encomienda de Santiago, de las atalayas. ¿Puedo decir la hacienda? No, no la... Estaba la encomienda de Santiago y estaba... Incluso hay unos documentos donde hay una pelea por la herencia de esa, la esposa del comendero anterior, el comendero murió y la organización colonial le iba a dar esa encomienda a otro y ella está en documento en el cual reclama que ella tiene los derechos sobre la encomienda de Santiago de las atalayas. Sí, 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 hay documentación. ¿Cuántas ediciones de esta revista de los que hay 25 años de colaboración de la diócesis que tienen y en dónde van a poder los ciudadanos de Yopal acceder a las importantes y valiosas informaciones? No te entendí muy bien la pregunta. ¿Las ediciones anteriores o de la actual? No, de la actual. ¿Cuántas edificaciones hay y en dónde van a reclusar precisamente para que las personas que estén interesados y conocen la historia puedan acceder a eso? Bueno, sí, señora. Se editaron 5.000 revistas que se van a distribuir inicialmente por las parroquias. las parroquias y tenemos más o menos 1.300, 1.300 ediciones que se van a entregar para las bibliotecas, para los colegios, para los administrativos, sobre todo para los sitios que representan un interés por la historia, ¿no? El centro histórico aquí de Casanare que tenga una... ¿Cuál es la idea? La idea es que llegue a donde más pueda llegar. Los obispos, incluso, los obispos van a recibir la Conferencia Episcopal Colombiana también van a recibir esta edición para llevarlas a los territorios porque algo que queremos resaltar es que esto ya... esto ya no es común, ¿no? Editar revistas así en papel ya es... está empezando a pasar a la historia, literalmente. Entonces, esta edición especial quería eso. Quería primero resaltar que hubiera algo donde la gente se acerque, tenga cercanía, porque hoy es todo virtual, ¿no? Entonces, esa cercanía queríamos que se evidenciara precisamente en que la gente conociera su historia. Y no solamente la academia, ¿no? Sino la gente del común, la gente de nuestras parroquias que muchas veces estos temas cuando uno los toca en las parroquias la gente queda mirada escuchándonos las historias de los padrecitos que murieron ahogados pasando el río, de los que fueron corridos de sus parroquias, de la violencia del 50. Nuestras nuevas generaciones no conocen nada de la violencia del 50. Aquí abordamos muchas cositas. Yo en la presentación de la revista explicaba que nuestra intención no era ni hacer un análisis académico, ni una fenomenología de la religión, recopilación de datos que nos ayuden a no perder lo esencial de nuestra historia eclesial de la diócesis de Yopal antes vicariato apostólico de Casamérica. Y es importante la revista pero creo que llena un poco más el poderla explicar al menos ilustrar ¿se podría hacer un ciclo de charlas para que se pueda entender todo? Estamos dispuestos a eso estamos dispuestos a eso nuestro trabajo con el profesor Gerson siempre ha sido en esa línea en esa línea precisamente ahora actualmente estamos con esa intención con el padre Jason de rescatar proteger y cuidar nuestro archivo diosesano porque son cosas que se han venido deteriorando con el tiempo ya no es negligencia el comején va haciendo su mella el polvo de los lugares donde están guardadas estas cosas de hecho se hizo un ejercicio muy interesante de rescate de organización que eso lo hizo aquel licenciado en cabeza con Monseñor Edgar Aristizábal el año pasado antepasado y y fruto de eso se concursó se participó de un concurso que tiene el archivo general de la nación que es de rescate de historia entonces ellos nos restauraron muchísimos folios mil folios para ser exactos mil folios nos restauraron que nosotros mismos los seleccionamos los mandamos a Bogotá a la Luzangue Larango y allá nos restauraron esos folios actualmente los tenemos restaurados que eso es algo que cuesta muchísimo dinero actualmente estamos tratando de que los tengan en cuenta para otros mil y rescatarlos y pues la idea es que sea cuidada esa historia y es una invitación también para los que en sus casas a veces tienen cositas muy antiguas libros datos que quizá no los conocemos y los quisieran compartir con nosotros y los quisieran acercar a la diócesis para guardarlos cuidarlos eso no representa para nosotros ninguna utilidad económica sino es un valor sentimental de aprecio y de todo lo que era representado para nosotros los sacerdotes y que estamos aquí desde cuando éramos jóvenes llegamos aquí precisamente en esa coyuntura entre vicariato y diócesis y hemos tratado de cuidarnos lo nuestro entonces es una invitación a todos a los que tienen archivos el que el padre le escribió por allá en el 60 y tanto le escribió una carta pidiéndole tal cosa genial esas son cosas muy valiosas nosotros tenemos tuvimos dos órganos informativos el propagador fue el primero el propagador y tuvimos el misionemos dos órganos informativos internos pero que nos han sido útiles en este momento porque los padres informaban a la curia al vicariato cuántos bautismos hacían a qué escuelas llegaban cuando se cayeron del caballo cuando se engarrapataron cuando todos esos datos están ahí son valiosísimos valiosísimos nos han dado mucha historia entonces pues nuestra intención es esa salvaguardar cuidar y sacar adelante esta idea de cuidar nuestro patrimonio diosesano y eclesiástico padre para conmemorar la historia porque la historia no se juzga la historia se lee y se actualiza justo para ello iniciábamos con este momento de presentar este documento tan valioso el esfuerzo de muchos aquí está el trabajo de todos nuestros sacerdotes y justo queríamos hacer el preámbulo las vísperas de lo que vamos a vivir como es la carrera el día de mañana a las 7 de la noche allí en el parque los fogos y sobre todo el sábado con las carrozas de las diferentes parroquias que se están organizando y nuestro evento allí en el estadio Santiago de las Atalayas a partir de las 6 de la tarde el concierto con John Carlos con el maestro Villamil y con la banda Alabemos Band de la ciudad de Barranquilla el día martes tendremos la celebración porque justo es el martes 29 fue el martes fue el 29 de octubre de 1999 la fecha exacta de la creación de la diócesis y nos coincide el próximo martes que tendremos la visita de los señores obispos de la provincia como lo explicaba el padre y con ello celebraremos la Eucaristía en Acción de Gracias a las 10 de la mañana y contaremos con la visita del señor Nuncio el jueves 31 y el viernes primero de noviembre que también a través de de estos medios estará un momento también para que las palabras y el mensaje del señor Nuncio pueda llegar a todos nuestros fieles y a todo nuestro territorio que es sanarillo Dios les bendiga y les pague a continuación ¡Gracias!